y hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo videazo para el canal y para el de hoy chicos toca ver un poquitico lo que es el contenido en el canal en este caso con una mejora de plantilla donde por supuesto no vamos a gastar bastantes millones de monedas pero antes de comenzar con el vídeo el día chicos quiero a toda la familia 169 dejando su gran me gusta en este preciso momento suscribiéndose las personas que sean nuevas en el canal ya que estamos bastante cerca chicos de llegar a la meta de 12 mil suscriptores una meta que se agradece una banda y también para motivarme a traer vídeos un poco más variados que no sólo sean estadísticas y ahora sí chicos sin más preámbulo comencemos con el vídeo del día de hoy y bueno chicos ya estando por aquí en mi plantilla donde como siempre vamos a partir de dos cosas la primera es que las mejoras van a ser 100% en vivo que tenemos en este caso un grl 160 con 370 en temas de química y la segunda es que todo va a ser 100% free to play que yo cuento con estos 50 fifa points esto para las personas que son nuevas en el canal que se lo suelen preguntar mucho y es el por qué cuento con estos 50 fifa points fácil de explicar yo juego desde este fifa mobile 18 y en este con sólo registrarte y ella te estaba dando automáticamente 50 fifa points eso no se ve actualmente y lastimosamente chicos yo tenía un celular bastante malo y no pude avanzar tanto en el juego por eso me quedé con ese grl tan bajo pero por lo menos me puede registrar la pregunta del día de hoy chicos está muy interesante y es que aprovechando que hoy toca vídeo con mi plantilla me gustaría que en la caja de los comentarios me dejaran en qué fifa mobile comenzaron ustedes a jugar y a su vez cuál ha sido en el que han terminado con el grl más alto ustedes saben que yo inicié desde el grl 18 y el grl más alto con el grl 20 y ahora sí chicos dejando un poquito el texto de lado lo primero que vamos a hacer es un pequeño tour por aquí en el evento actual nada más y nada menos que celebración de verano donde me gustaría que me estuvieran comentando cómo van en este evento qué cartas les interesan qué es lo mejor que han sacado por aquí podríamos arrancar con el apartado de rackero ya que estamos muy encarrilados a sacar esta carta de virgin bandai solo nos faltaría este camino y con las cuentas que yo llevo hasta el momento yo diría que si o si terminaríamos sacando esta carta es un reemplazo que ocupa mi plantilla lo único que no me gusta es que no tengo su refuerzo aumentado y a la hora de gastar monedas realmente se van una banda pero es un jugador que vale 100% la pena un defensa central que como se los dije anteriormente lo ocupo para cambiar a vender y aparte con ese refuerzo al 4 llega a tener estadísticas bastante chetadas pero si me gustaría que me dejaran en la caja de los comentarios qué cartas van a sacar en este apartado de rackero o qué es lo mejor que han sacado en este apartado luego podríamos ir con la fiesta de playa por aquí ustedes saben que siempre hay una fecha de 169 y en donde nuevamente me gustaría que ustedes me dejaran en la caja de los comentarios en las diferentes ruletas qué es lo mejor que ustedes han sacado lo mejor que yo he sacado es lo que vamos a ir mirando a continuación por aquí en primer momento creo que había sacado este jugador brasileño como lo sería alan sousa pero realmente ustedes saben que mi suerte aquí es bastante mala siempre hay una fecha de 169 por ahí anteriormente habíamos sacado un jugador de francia también habíamos sacado este jugador de la parte de rackero que si no estoy mal era de bélgica por aquí otra carta que también terminamos sacando pero realmente tampoco es que haya sacado muchas cartas sería este jugador de corea pero también para el día de hoy chicos curiosamente tenemos un sobre asegurado donde las mejores opciones por aquí sería un reguilón que realmente me sirve bastante esta carta pero un mes sirve gigante este reguilón realmente si lo ocupo para cambiarlo por teo hernández y no gastarme las monedas en ficharlo luego tenemos por aquí este rafael leao que ya sabemos que es una carta muy barata para la media que tiene y las otras sí que son un auténtico regalito actualmente en el mercado así que en este momento chicos quiero a toda la familia 169 dejando su gran me gusta a ver si por primera vez dejamos la la 169 de lado y a su vez vamos a activar el cantecito de la suerte a ver si nos da una mejor suerte para sacar este reguilón y a la cuenta de tres chicos por aquí rápidamente yo creo que esto tiene animación así que podríamos hacer conteo así que vamos rápidamente chicos con 1, 2, 3 y como siempre chicos no puede faltar la 169 y nos termina saliendo esta carta de media 94 por acá de irlanda lástima la suerte chicos que casi siempre tenemos en este tipo de sobres realmente esta temporada creo que no me ha salido nada bueno luego ese pequeño tour que le hicimos al nuevo evento y a su vez esa de la 169 que no puede faltar en los vídeos de este canal vamos ahora chicos con algunas mejoras que pienso hacer en mi plantilla donde la primera chicos va a ser en el lateral izquierdo ya que quiero mejorar esta carta de teo hernández hasta media 100 por aquí lo vamos mejorando yo creo que podríamos ahorrarnos alguna que otra carta por acá y más o menos 1.800.000 moneditas para mejorar esta carta de teo hernández que luego miraríamos sus estadísticas y creo que va a cambiar el diseño de la carta si por aquí cambia el diseño de la carta que se hace bastante piola ustedes saben que aparte de luchar con la fecha de 169 también nos toca luchar un poco con el tema del internet ya que mi internet es bastante F en muchas ocasiones por aquí también otra carta que se me hace interesante mejorar es en este caso a Wambisaka que lo podríamos mejorar tranquilamente hasta esta media de 100 lo vamos a hacer es un lateral que me gusta bastante aunque aquí también me gustaría ahorrarme quizás un poco de monedas para fichar un yo cancelo por aquí lo mejoramos más o menos en esta media de 100 y ya luego miraríamos sus estadísticas pero las mejoras no se quedan hasta aquí chicos y es que luego de subir a media 100 a mis dos laterales tanto el lateral izquierdo como el lateral derecho yo creo que podría ser fiel a mejorar alguna de las cartas del medio campo por aquí podríamos mejorar este Steven Gerard quizás llevarlo hasta media 101 con estas cartas de media 98, media 95 y a su vez algunas del evento actual ya que tienen un precio bastante bajo en el mercado la gran mayoría del evento actual aunque creo que también nos podríamos ahorrar un poquitico en cuanto a temas de XP siendo lo más tacaño posible chicos en cuanto al XP ya que en muchas ocasiones llega a escasear y ahora sí por 2.500.000 moneditas podríamos subir este Steven Gerard hasta media 101 un Steven Gerard que ahorita también podríamos mirar sus estadísticas y es un jugador que realmente me gusta bastante como va seguimos mejorando el medio campo de mi plantilla chicos y ahora tocaría el turno de Marcos Llorente aunque tenía la duda si mejorar esta carta de Mozilla hasta media 101 ya que podría ser interesante mejorar esa carta de Mozilla pero creo que vamos a hacerlo en este caso con Marcos Llorente por aquí nos seguimos ahorrando algo en temas de XP yo creo que podríamos sacar estas cartas de acá más o menos 9.000 en cuanto al ahorro por acá en temas de XP seguimos sacando y otros 2.500.000 moneditas para subir esta carta a media 101 creo que aún no vamos a descartar esta carta de Pires la podríamos dejar quizás para un poquito más en esta temporada otros 2.500.000 moneditas y creo que nos faltaría otra carta en el medio campo y vamos ahora chicos con última carta que vamos a mejorar en mi plantilla en este medio campo pero no menos importante y va a ser el Calvorotas por acá de Davey Beckham un jugador chicos que yo no recomiendo tanto actualmente la verdad es que me parece que es una carta que da muy buen resultado que aún puede competir pese a que muchas personas lo consideran que está un poco nerfeado a mí me parece que sigue dando buen resultado pero no lo recomiendo tanto chicos porque a la hora de mejorar este Davey Beckham realmente se va una banda de monedas en cada mejora y lo peor es que no lo puedes dar en cuanto a XP a otro tipo de cartas como si se podría hacer con cartas de Gerard o Marcos Llorente si alguna de estas dos me deja de gustar en mi plantilla así que en cuanto a temas de gastar monedas Davey Beckham si que se lleva una banda pero también es icono prime representativo y creo que pues lo vamos a dejar todo el resto de la temporada así que nos vamos a gastar a estos casi 4 millones de monedas y como siempre nos quedamos bastante pobres ya tenemos 6 millones cuando arrancamos con 18 pero aún no falta algo chicos para dejar mi plantilla completa para el video del día de hoy y es en este caso quizás dar algunas ventajas yo creo que en primer momento podríamos dar en cuanto a GRL por aquí un puntico de GRL aquí sumamos este buen punto en cuanto a GRL yo creo que aquí nos va a pedir casi 15 mil así que lo que vamos a hacer es mejorar bastante la química ya que 15 mil son puntos bastante considerables aunque la liga actualmente está bastante rachada sacando muchísimos puntos por aquí sacamos otros 8 mil y yo creo que con estos 14 podría estar bastante piola y también podríamos ajustar un poquitico chicos en cuanto a temas de química subiendo algunos puntos de estos de refuerzos ya que creo que mis jugadores actualmente tienen una química que quizás son un poco antiguo yo creo que le podríamos dar otro puntico por acá rápidamente y bueno chicos luego de algunas mejoras en mi plantilla y a su vez gastar algunos puntos en temas de ventajas así que daría mi plantilla de momento para el video del día de hoy GRL 161 con 398 en temas de química en donde solo nos faltarían 3 puntos para llegar a este GRL 164 que es el que hicimos la temporada anterior yo creo que lo podríamos superar tranquilamente y lo que vamos a hacer ahora chicos es mirar algunas de las estadísticas en estas cartas que mejoramos por aquí podríamos arrancar con Wambisaka donde está casi en el tema del ritmo 122 en ritmo 118 en agilidad 114 por acá en fases vamos ahora con Teo Hernández en media 100 que es una carta que quizás si me llama mucho más la atención por aquí de Vivekan en media 105 ya casi en 140 en temas de fases realmente es una carta que cumple pero como se los dije anteriormente se lleva muchas monedas Steven Gerard es otro jugador bastante completo muy chetado también en temas por acá como lo es el pase pero muy completo en los otros apartados y luego Marcos Llorente también me parece que es una carta muy buena de hecho mi medio campo es lo que más me gusta de mi plantilla por decir así y eso que ocupo estos 3 MC y ya para concluir chicos me gustaría que en la caja de los comentarios me dejaran si ficho una carta como Sergio Reguilón o fichamos un jugador como lo sería Luke Shock ya que más o menos tienen un precio de 10 milloncitos de monedas y sería peor quizás cambiar por ejemplo a Teo Hernández por estas cartas ya que me parecen que están un poco más chetadas o ahorrarnos más monedas y fichar a Teo Hernández Ultimate Touch ya saben que por vender se viene la carta de Virgin Bandai que es la que más estamos esperando y hasta aquí llegaría el video del día de hoy chicos espero lo hayan disfrutado no olviden dejar su gran me gusta suscribirse a las personas que sean nuevas en el canal ahora sí chicos nos vemos en un próximo video y adiós 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 vaquero